Y continuando con más información de Norte de Santander, la Escuela Pública de Administración dio a conocer su oferta académica para estudiantes de Norte de Santander y por supuesto también la territorial de Arauca. Pues su directora Rosalba Villamizar dio a conocer esta oferta académica que trae varias carreras para esas personas que quieran acceder a cargos públicos. Pues su director habló y nos entregó estas palabras. También dio a conocer el teléfono de la SAP y el correo para las personas que quieran acceder, ventanillaunica.esap.edu.com Así como también su teléfono 574-7675 a todas esas personas que quieren conocer la oferta académica de esta Escuela de Administración Pública. Estamos invitando a toda la comunidad araucana y por supuesto Norte Santanderiana para que hagan su inscripción a nivel de pregrado en Administración Pública Territorial en la Zeta de Ocaña, de Tibú, de Saravena, de Arauca, Tame y Cúcuta, por supuesto. A nivel de posgrado estamos ofreciendo ahorita especializaciones, una en la Zeta de Ocaña y dos en la Zeta de Arauca. Estamos ofreciendo también a nivel de posgrado la maestría acá en Cúcuta. En el caso de la población vulnerable, ese tipo de población a nivel de pregrado tiene un descuento del 100%, a nivel de posgrado del 50%. Estamos invitando para que se inscriban y no vayan a perder esta oportunidad de llevar a cabo sus estudios.